... Esta cola que ustedes ven aquí, precisamente allí, es la cola de gente que ya tramitó el pasaporte y está esperando después de meses que se lo den. Es gente que se quiere ir del país. Una imagen de la crisis de Venezuela. Mira cómo la están arreglando. Mira cómo la están arreglando. Mira cómo quedó todo quemado. Sí, sí. Eso fue ayer. Un reclutamiento. Sí, sí. Un reclutamiento. Un reclutamiento. Un reclutamiento.